Cada día vivo con mi, para que puedas al camino de ti La noche nos llegaron de nuevo, de su acto de examar el cuerpo Quiere quitar el cerebro, amor, lo que le diré Voy a tiempo desde mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Mi vida, mi vida, mi vida, mi vida Los nenores, los nenores que van subiendo Son los que quieren vivir en el mundo nuestro No les importa lo que tengan que hacer, por la vida perder Por más no ser que tus pensamientos me llenaré Yo sé que la noche nos llegaron de nuevo, de su acto de examar el cuerpo No quieras despejar, no hay que yo te lleve antes para no ver No me pasa nada, no te preocupes mamá Yo sé que los me llaman, no te llaman, no te llaman, no sabes mi nombre La madre o la calle, me llaman, no te llaman Yo no pienso, esos nenores que van a ser papá de México Se respetan de ella, la botanita de ir afuera Por el mismo año, tu llaman, mi vida, mi vida, mi vida Podríamos estar, y nos vamos a entrar Yo sé que los amamos de hablar Yo sé que los ojos no van a volver Yo sé que los ojos no son sus vidas por la muerte de mi mamá Yo también lo amaba, también quiero contener ¿Sabes cuánto sonido en mi vida porque me han costado? A mí yo sé que son, también y mi corazón ¿Por qué vas a los arcos? Porque no sé todo Si tú es tu remunsa, por qué cotero? Deja con la madre con dos hijos Tu hogar, que es tu miedo sin tener ruedas en mi corazón yo no veo lo que pongas de mí los brazos son los brazos que son los me ofreceré más queridos y no sé que para ti no es lo más que para ti no te vas a ir a la vida en una parte de la ropa no te vas a ir a los dedos que no me no creo que mis ojos a punto agarrar mis añades al tiempo no me va a pasar por el mundo sin corazón que a poco que no me va a ir a la ropa bueno soy un aplauso para la gloria y la otra sea para mi madre muy buenas tardes